¿Qué necesitamos para que esto no se repita de nuevo? ¡No! ¿Cuántas masacres más vamos a acumular? ¿Cuánto silencio, con cuánto silencio nuestro, con cuánta indiferencia les vamos a permitir que sigan asesinando, que sigan masacrando, que sigan saqueando a este país? De nada sirve salir una tarde lluviosa a las calles llenos de coraje, lo que sirve es mantenernos luchando contra estos cabrones que han ensangrentado a México. Lo que sirve es participar, informar, conmover, crear conciencia entre la gente y esa es, compañeras y compañeros, la tarea de los medios. Un gobierno coludido con el crimen organizado, corrupto hasta la médula, está ejecutando con sus fuerzas armadas y sus sicarios una política de exterminio. Digamos, basta con acciones, con participación, sin apatía, sin indiferencia, sin olvido. Su cuerpo se fue, su alma está descansando, ahora mi hermano es libre, y es contra. Él llegó a la línea, es muy guerrero y muy valiente. Y así lo vamos a recorrer siempre. Para nuestra familia es un gran orgullo. Todo lo que él hizo lo aprendió solo, y sus enseñanzas las compartió con sus amigos. El día de ayer, pude observar que mi hermano tiene a muchos amigos. Sé que tiene a muchos compañeros, coreistas, fotógrafos. Pero tiene grandes amigos dentro y fuera de su medio. Gracias. 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 Gracias.